Misiones, Jujuy y La Rioja ya eligieron gobernador. ¿De qué color quedó el mapa político? Los oficialismos regionales se impusieron con Hugo Pasalacua, Carlos Zadid y Ricardo Quintela. Entérate cómo quedó el mapa provincia por provincia. Hugo Pasalacua, candidato por el Frente Renovador de la Concordia, volverá a estar en el Ejecutivo Provincial tras haber obtenido el 64% de los votos. El partido también se impuso en posadas con la reelección a intendente de Leonardo Lalo Estelato y en Oberá con Pablo Hassan. Los eugenios asistieron este domingo a las 1.778 mesas habilitadas para votar y eligieron a Carlos Zadid, el candidato al radical Gerardo Morales. Zadid obtuvo el 46,42% de los votos y Morales salió a festejar. Acá están quienes se van a hacer cargo el 10 de diciembre de dirigir el destino de la provincia. Estamos muy contentos. El exgobernador y precandidato a presidente estaba junto a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, entre otros referentes de Juntos por el Cambio. El candidato del Frente de Todos, Ricardo Quintela, logró la reelección con el 50,8% de los votos y el 90,57% de las mesas escrutadas. A su vez logró recuperar la capital provincial tras el triunfo del candidato por el mismo partido, Armando Molina. Luego de la victoria, el presidente de la nación, Alberto Fernández, decidió viajar a la provincia para felicitar al victorioso. Entrate más de las elecciones 2023 en Perfil.com